Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este espacio que estamos abriendo amigos es para que ustedes nos hagan llegar sus denuncias, algunas problemáticas que ustedes conozcan y justamente este espacio que tenemos es para que ustedes lo mencionen y nosotros le podamos dar difusión. Bueno, a continuación les voy a narrar una historia que pasó en la ciudad de Puebla, esto nos lo hace llegar un suscriptor y lamentablemente es muy trágico porque involucra una vida, una ciudadana de Puebla iba saliendo de un copel de comprar con su hija, sin embargo esas al intentar cruzar una avenida son arrolladas por un policía. Bueno, el nos comenta que el policía iba manejando una camioneta, entonces al momento de ellas intentar pasar la avenida son arrojadas y bueno lamentablemente la mujer pierde la vida ahí y la niña sale volando. El imbécil este se da la fuga dejando a las dos víctimas ahí tiradas y bueno la mujer lamentablemente falleció en el acto y la niña que fue arrojada vive, vive sin embargo dado el golpe que tuvo con la camioneta esta la dejó en parálisis, bueno no puede mover las piernas la niña. Les comentaron los doctores que ya no van a poder volver a caminar aun cuando lo operen, bueno este pseudopolicía cobró la vida de una mujer y condenó de por vida a una niña a usar una silla de ruedas. La mujer tenía dos hijas, una con la que iba y otra la tenía en la casa de su mamá, detienen al policía días después gracias a unas cámaras de seguridad que tenía la avenida, sin embargo cuando se inicia el proceso el juez que lleva el caso dice sabes que si alcanzas fianza y sales me parece que la fianza les dio como de 150 mil pesos es lo que nos comentaba el suscriptor pero a lo que voy es que es indigna amigos míos una mujer y una niña han sido víctimas de este pendejo y bueno a diferencia de otros sistemas de justicia como el de Estados Unidos que en el de Estados Unidos si tu matas a alguien prudencialmente accidentalmente el sistema te cobra con tu propia vida ya sea que tomes pena de muerte o te condenen a cadena perpetua pero el sistema te cobra con tu propia vida aquí en México no es así lamentablemente aquí si alcanzas fianza esa es una mujer que ha dejado ahora en el abandono a dos niñas ahora los familiares van a tener que velar por la niña que aún está muy pequeña hasta que sea mayor de edad y todo todavía que sea mayor de edad van a tener que ayudarla porque esta niña está ahora condenada a usar sillas de ruedas gracias a la imprudencia de este imbécil que iba manejando pero amigos justamente es lo que les quiero comentar este espacio es para que ustedes den difusión a las problemáticas que ustedes ven no hay problema pequeño hay problemas nada más entonces si ustedes ven que un vecino no está actuando bien ustedes utilicen este espacio y nosotros le podemos dar difusión ahora bien uno pensaría que posiblemente el policía le va a tener que dar una pensión de por vida a esta víctima pero no es así muy seguramente no ha sido así ya salió ya pagó su fianza y él cree que ya pagó la deuda con la sociedad sin embargo lamentablemente el sistema de justicia aquí en México permite estas cosas amigos esto no debería pasar en ningún lado esto es una injusticia y por favor te pido que comentes que compartas es una problemática que cala en los huesos porque cobra la vida de una persona inocente y cobra y deja condenada a una persona más que es la niña y bueno amigos si ustedes tienen alguna problemática tienen algún comentario igual lo podemos dar le podemos dar difusión aquí en el canal y bueno les mando un tremendo abrazo y esto ha sido todo hasta luego gracias